San María Calderón Hinojosa, candidata del PAN-Panal al gobierno de Michoacán, presentó su plan de gobierno 2012-2015 ante integrantes de distintos sectores de la sociedad en Morelia. Dicho proyecto se basa en cuatro ejes, orden, equidad, transparencia y participación ciudadana. En Michoacán necesitamos una nueva forma de gobernar, basada en el orden, la transparencia, la participación ciudadana y la equidad para salir adelante. El exedir moreliano Fausto Vallejo Figueroa se reunió con empresarios y prestadores de servicio del ramo turístico del municipio costero de Lázaro Cárdenas, en donde aseguró una de sus propuestas de gobierno es impulsar la inversión de esta zona. El puerto de Lázaro Cárdenas requiere una reactivación económica. Debemos también nosotros incentivar el turismo con lo que tenemos ahorita a la mano y apoyar beneficiamente a la microlideriana empresa. Por su parte, el candidato de las izquierdas, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que durante su gira proselitista por los municipios michoacanos ha obtenido buena recepción del electorado, principalmente en la capital michoacana, donde esperan obtener la presidencia municipal. De meternos el tiempo completo a reforzar Morelia, y creo que ha dado resultado, tanto que hoy estamos en una situación muy competitiva en Morelia. Faltan 34 días para que los michoacanos acudan a las urnas y elijan a su próximo gobernador. Faltan 34 días para que los michoacanos acudan a las urnas y elijan a su próximo gobernador.